Así es, vamos a revisar cuál es la situación que se vive en nuestro país, y ahí lo tiene usted ya en la pantalla, estas cifras de acuerdo a las publicaciones del Ministerio de Salud Pública, que señalan que ayer se realizaron 5,921 hisopados, 783 personas lamentablemente dieron positivo, también se confirmó el fallecimiento de 7 personas más, que de acuerdo a la información del Ministerio de Salud Pública, estos números son producto del atraso en el conteo de días pasados, y sólo ayer fallecieron 2 personas más. La situación es grave en Guatemala, revisamos el acumulado hasta el momento, lo vamos a poner en la pantalla para que usted también tome nota, amigo televidente, ahí está, y de acuerdo a la información del gobierno de Guatemala, se han infectado en nuestro país 172,072 personas desde aquel 13 de marzo del año 2020, 159,206 según el Ministerio de Salud Pública se han recuperado, pero escuche esto, han fallecido 6,315 personas víctimas del nuevo coronavirus, y siguen siendo portadoras del virus 6,551, por favor, no baje la guardia, utilice mascarilla y utilícela bien puesta, lávese las manos constantemente, cuídese y cuide a su familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!